No, cabrón, no, cabrón, no, cabrón, no, cabrón, boté todas las pilcas de Avenger para el carajo este es mi superhéroe. Ya que al hombre le gusta el trisón con una mujer, tú puedes preguntar, ¿te gustaría un trisón que esté dos tipos y eso? Ah, eso está bueno, sí. Sí, no, yo lo sé. Bienvenido a otro segmento de, no sé cómo se llama, pero le pusimos aquí los bellaquitos. Ah, cabrón, cabrón, salió el sol, se escondió de momento, cayó la tarde. Porque es que nos ven en todas partes del mundo, estamos duros. Ah, ya está, ya está. Buenas tardes, como sea. Ok, la primera pregunta. Dris, dime un fau que has cometido en el sexo. Muchas. Acho, yo creo que una vez, no sé, paro. Ah, no has tenido fau. No, no, yo creo que una vez no se me paró. Está bien, eso les pasa a todo el mundo. Pero yo creo que eso es mental, yo creo que eso es mental. Como que, eh, a los nervios, de que, yeah, esta es la baby que tú le querías dar y no. A veces es que está bien dura o no? O es random, así les pasa. No, puede ser eso, como que, diablo, tú la tenías ganas y por fin la tienes, pero hay una verse de que si tu madre está al lado, y no le quiero dar que mi madre lo escuche. Y pues, yo creo que es por eso, yo creo que es por eso, de verdad, de verdad. Ok, Maco, cuéntame, cuéntame. Primero, hablándote claro, hablándote claro, viste, claritín. Pues, a mí me pasó una vez en un hotel, que en verdad yo le quería dar a la tipa, pero a fuego, a fuego, a fuego, tú me entiendes. Yo por eso estaba ahí. Pero, sí, estaba en un hotel. Ah, que invertiste. Y, exacto, es que invertí, ¿me entiendes? Invertiste de polvo. Invertí y hice trampa. ¿Trampeado? Sí, trampeado, conté trampa, papi. Ese miembro estaba así, como un hierro. Cuando fue al metisaca, se hizo así, uuuh. Y morió, papi, no di pa' más. ¿Y qué ella te dijo? No, en serio, ¿para esto tú me trajiste pa' acá? ¡No! Está bien, pero tú lo disimulas, uno huele, uno un ratito. No, diablo, que porquería, que sí. Yo era ya, papi, un bochorno, cabrón. Y no rompiste a darle dejo, cabrón, por lo menos. Mira, papi, en verdad, se la estaba mamando y eso, normal, la toqué. Exacto. Yo me iba a juego, ¿tú entiendes? La estaba mamando, que sí, esto, y volvió otra vez pa' arriba. Claro, viste. O sea, ese personaje volvió pa' arriba. Pero cuando fui a meterlo en el jueguito de meterlo en el rotito, como que se me hacía, ¿cómo no? Era así que estaba bien cerrado. Y cuando se lo estaba como que introduciendo, volví eso así, uuuh. Y ella, cabrón, ¿hicieron tijerita? ¡Hijo de pa! ¡Ah! A todas estas, a todas estas, nunca se lo metí. ¡Ah! Y de las bolas, por lo menos. Por eso es que te dicen bicho tímido. Pero le viste el toto. No, papi, me pasó, ¿me entiendes? Pero le viste el toto, olvídate. Sí, le viste el toto, pero no fue algo como que le dije, pues vamos pa' el segundo round y me dijo como que, Nacho, no, ya es tarde. ¡Hija de raro! Porque no pudo hacer nada. Ya es tarde, cabrón. Pero, pero eso, pero eso pasa, cabrón. Pasa. Eso pasa. ¿Tú quieres contar algo? A mí me va a pasar lo mismo que a él. Eso mismo, uno trata ahí de mamarle el toto y eso, pero a veces no coopere ni con eso. Y pues, uno hay diablo, ya uno está media hora en lo mismo. Ya se va. Dicen, ¿cuándo me lo voy a meter? Y uno ahí, mera, es que no puedo. No se puede. No, no, y tú sabes que es lo más cabrón, que hay veces que la tipa te dice como que, acho, dame deo este, de hecho, tú estás dándole deo un rato y un dolor de mano en la mano así, ya. Desde esto, que tú estás como que de lado, papi, la mancha y un dolor, cabrón, hay. Carón, carón, carón. La muñeca es barata. Y después que tú estás media hora, que la tipa te viene y todo, me mete, me lo digo, vas a ver. Y tú que vas a ver. Y el antebrazo hinchado. Acho. El antebrazo con abdominales. El de otro. Mira, ¿no te ha pasado, cabrón, que has llevado a una gaya, papi, llegaste al apartamento, pum, y no sé, cuando la empiezas a ver, todo eso como que se te quitan las ganas de comértela. Entonces, estás como que comiéndotela, pero bien lento porque como que no quieres. Sin ganas, amigo. Pues fíjate, yo te voy a hablar claro. Yo soy clarín. Que no vas el cien. Oye, yo estuve una vez que una baby, le dije, oye, vamos a bajar pa' acá, ¿me entiendes? Venme a buscar, dale, y guayamos. Papi, yo me metí a bañarme, a FaceTime, así esto. Y de momento bañándome, algo me decía como que no. La tipa, mar, estoy a cinco minutos, acho, mami, te envira que tengo una entrevista. O sea, no chingué con ella ni nada, la dejé pegar porque algo me decía como que no. ¿Cómo que no? No sé, cabrón, era algo raro. Era como que, no, y se veía bien la tipa, ¿me entiendes? La tipa se veía bien, pero... No tenías ganas, punto. Si no hay ganas, no hay ganas. Pero las ganas estaban primero, no sé, y de momento me metí a bañarme, me metí que si esto, y como que, acho, no. Te desmotivaste. Eso fue cuando le dio un bicho. Está bien, era mejor así. ¿Quién tiene bicho? Era mejor así a que la reciba y le haga un mal trabajo porque estaba desmotivado, so... Cuéntame. Ah, no, sí, él ya lo dijo, ya lo dijo. No, no, eso, eso, eso. Lo mismo. Bueno, próxima pregunta. ¿Te tirarías en un trío con una mujer y otro hombre? Empezando por Champion aquí. Claro, vamos a ver el bicho. Sí, sí, sí. Oye, Champions con los panos, abusador. Sí, sí, no, pero si no es Eva, yo creo que sí. Adiós. Por encima, cabrón, ¿qué pasó? ¿Cómo es? Que si no es mi Eva... ¿Después que mi bola lo choquen con la tuya? Exacto. Después que Tri no me lo meta sin quererlo yo a él, estamos bien. No, pero... Dos hombres y la tipa. Sí, 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 sí. Pero, 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 que no sea mi pareja. Sí. No, no, normal, normal. Y creo que se para los dos hombres. Pero es que no es el tipo. No, no. No, no, él no tiene que hacer nada. No, no, no. O sea, no tiene que... No, ellos no tienen que interactuar. Bueno, yo soy... No, pero no hay que tener contacto entre hombres. Yo soy la dura, los muchachos lo saben. Yo puse uno a mamarle el bicho y al otro, los muchachos lo saben. Yo soy la dura, yo soy la dura. ¿Y cómo carajo? Pero, ¿cómo carajo? Pero, pero, pero... Ah, porque les he contado, porque ya lo dije en un podcast. Pero, pero... Pero... Pero eso te gustó, o sea, o tú lo hiciste por el joder. Ya lo vamos al bicho. ¿No entendí? O sea, es que si tú lo hiciste porque querías verlo, o tú lo hiciste como que déjame ver si yo tengo el power de hacer... No, yo estaba... Ahí era mi primer trío, eso fue para el 2012, para allá. Fue mi primer trío y era con un amigo de él, era un jevito mío, yo le dije en el medio de la acción, mamá se lo adora. Y él, sin yo terminar la oración, él ya estaba pegado ahí. Y el tipo, como estaba oscuro en el cuarto, el tipo no se dio cuenta que no era yo. Pero el jevito tuyo se lo mamó. Era amiguito, no era jevito, era un amiguito. Por eso, un amiguito es tu novio. No, 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 era un amiguito de un culito. Con privilegio, con privilegio. Y el tipo no se dio cuenta, el tipo no se dio cuenta que era el tipo, mamá no se besó, él estaba en su viaje mirando para arriba porque estaba en rola, en rola. Y él se dio cuenta que era él, mira, cabrón, ¿qué tú haces? Y yo gozando. Y yo gozando, mamá, mamá. Eso te cito, ¿verdad? Claro. ¿En serio? Claro que sí, a todas las mujeres les gusta. Genesí, 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 tú le pedirías eso. A mí me excita todo, perdónenme. Hombre. No, en verdad no. Yo he hecho eso con mi pareja, o sea, yo y otro hombre. Pero, pero, ¿cómo? ¿Pero sabias? No, 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 pero sabias, o sea. Cabrón, yo le vi la patilla a cuadra. Este cabrón mudo bicho. No, cabrón, pequito de puta, este cabrón. Pero no así, pero no. Pero habla claro, habla claro. Pero sin tocar el tipo, ¿me entiendes? Pero tú le viste el miembro. Ah, sí, sí, claro. Era como ella mamándoselo a los otros. uno y el otro se lo metía, ¿me entiendes? Pero yo ni sé. ¿No te dio curiosidad? No, no, no. ¿Pero tú lo viste que el tiempo lo tenía más grande que tú? Sí, lo vi, lo vi. ¿Lo tenía más grande que tú? No voy a decir, no voy a decir. ¿Pero cómo tú lo tienes? ¿Como un iPhone? Un poquito más del iPhone. ¿Y el tipo? Un poquito menos del iPhone. Está bien, está bien. Está bien, está bien. A lo mejor por esa vacilación. Pues ya sabemos que tú te tirarías porque lo has hecho. Lo seguirías haciendo. No, no, no. O sea, yo lo hago pero... Lo hice esa vez y a lo mejor lo podría hacer otra vez pero sin hacer nada con el tipo. Pero obviamente nada se compara a dos babies a la vez. No, no es lo que te encanta. Sí, porque ahí... Ahí como hombre, pues por lo menos yo que no le voy a mamar el bicho al otro tipo está limitado a a una baby en cuando... Pero no, no, ni lo tocaste ni nada. No, no, no. Que no, que no. Gordo, yo hablando aquí del bicho como iPhone y yo ando con un beeper. Pues ya sabemos tu respuesta, ok. Tú dijiste que sí. Ah, no, tú dijiste que no, perdón. Él dijo que sí, él dijo que sí. Yo, de parte mía, yo... en verdad yo siento que no se me va a parar. Y viendo otro tipo, no se me va a parar el bicho. No, porque tú no vas a parar el bicho. ¿No te chiste ver a otro hombre dándole una tipa? No, no creo. O sea, tú no ves porno. Sí, no, viendo porno, sí, pero en vida real yo estando un tricio aunque esté el tipo yo siento que no se me va a parar. Ajá. Es mi pensar, ¿cierto? Que no se me va a parar. Yo diría que todo depende de la mujer y la confianza a lo mejor que tú tengas con el pana. Ajá. Sí, porque no tienen que interactuar los hombres, tú sabes. Los panas, los panas, los más seguros se estaban saludando y dándole a la tipa. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué cabrón tú chinga. Cabrón, cabrón, tú le das duro, cabrón. Es lo más cabrón que tú estés y que el tipo le esté dando más duro que lo tenga más grande que tú y tú vas a ir con un güey. Tú vas a parecer un güey, tú vas a parecer un güey así que no sabes por dónde ir. Cabrón, va a llegar un momento que tú vas a tener el nudito así en el mueble y ella paleteando y tú así. Cabrón, el nudito así sin participar. Y tú con el bicho curvo, cabrón. Tú con ese bichito así de helado. Cabrón, que esos bichos que tienes que darle de helado a la baby. Que el bicho está tirando las señales para la izquierda, cabrón. Miren, vamos para la próxima. Marco, descríbeme lo que es una buena chinga pa' ti. Que te den una buena chinga, descríbela. No sé, que me den bofetar y todo. Como que me den bofetar y todo. O sea, es que no sé cómo decírtelo así. Que abusen de ti, te guste. Que te abusen. Exacto. Como que, bueno, si es la tipa, si a mí me entiendes. Porque es que si... Que te diga tú eres un pendejo que te escupa y todo. No tanto que me escupa porque a veces se ve un poquito como... No sé, como asqueroso. Pero depende de quién sea la tipa también, me entiendes. Pero... Tú dirías que yo te escupa. Pero en verdad, en verdad es una buena chinga así que te ha hecho que te den una buena mamé, bicho, bien cabrón y ponérselo bien duro, bien cacho y cogerla en cuatro. Muy bien, dale, dale salió. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuérdate, cuérdate! Escúchame, escúchame. Cuando tú estés en cuatro, me entiendes. Que ya está en cuatro, la tipa está en cuatro, que tú la coges pan y le estés dando ahí... ¡Eh! 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 Es el maco. Cabrón, si la viviste inconsciente, chingo bien. Exacto, me entiendes. Es que le es duro también a la tipa, me entiendes. Eso se llama... Qué jodienda. Eso se llama Ley 54. ¡Qué joder, cabrón! Me quitaste la palabra. Los veo con Jensen a todo el mundo. Papi, es que hay que a veces darle duro a la tipa, ¿me entiendes? Por eso le gustan los cartazos duros. A la tipa le gusta, ha hecho ahorca, me ahorca, ¿me entiendes? Tú vas a seguir meando, puñeta. Yo me voy a dar cerveza, me voy a dar una cerveza y me voy a dar una cerveza. ¡Cabrón! Cuando vengas para acá, ponte un folly. ¡A mi llevo! ¡Carta cerveza! Este parece que hace los Golden Shower ese, tanto que mea. Ah, pues contéstame tú. Una buena chinga para ti, que descríbela. Yo que te mame en el culo y eso, ¿verdad? Es suave, es suave, es suave, es suave. O que te mame en... ¿Qué estás contestando tú por mí? No, pero aquel dice sí, rápido. ¡Acho! ¡Acho! Pero en verdad, en verdad... Sí, que haga de todo, que seas alcohol. Por eso, que te metas yo por el culo. No, no, que ella suelte, pero es suave, macho, cabrón, va a ser. Pero si estás diciendo aquí que no, lo que sea, que me haga de todo, pues de todo. No, 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 no. Te mama el bicho, te la dejo por el culo para que se te pare, macho. No, no, pero que ella, que ella suelte el culito. Oye, ¿te gustó este temita? Cabrón, ¿verdad? Cabrón, ¿verdad? Estás como que... No, normal, normal, normal. No, pero, pero... No está todo bajo control. Cabrón, en verdad, que la vibra, que sea bien cabrona, que esa noche... ¿Qué te pasa cabrón? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué ha pasado conmigo? y díganme si así yo siento que cuando tú hasta le vamos a los pies a la baby es que ya tú te estás chingando bien cabrón pero ese es duro ese duro si digo escucha no va a andar por ahí a los locos mamando pero si es una baby que tú conoces y obviamente hay cosas que mientras más dura esté la tipa pues tú estás dispuesto a hacerle más cosas y no necesariamente que la tipa esté más dura porque la tipa puede estar bien dura y es una puerca claro claro eso es verdad que tú limpiaba los baños y después ya fue la que cagó con regla y todo este era el que este este era el que mamá de dios con hongo a no eso no tú te imaginas que tú estás a punto de mamar tu un dedo ahí no uno lo mira antes por eso una de las cosas que yo me fijo primero en los deditos hay mujeres que son un poquito más fea porque no hay ninguna mujer fea pero ya que se es un poquito menos que la otra pero es más limpia que la que está bien exacto eso es mejor eso la una vez fui para un par y eso era un par y de esos de piscina y y yo me di bien duro jugando basque en una en una uña claro me di bien duro una uña y la uña se puso negra que se me va a caer pues me la pinté negra era una vez cambiando el tema un momento este una vez me acuerdo hablando de los pies cabrón tú sabes yo 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 jugaba basque pues caro me di me di con un ancla este no tenía que nada que ver con basque me di con un ancla en la en un par y esos de playa en el en la uña del dejo gordo papi se me llenó de sangre que se me va a caer la uña pues iba para un par y del embasen ese negro tú dices el dejo la uña se me puso negra pues yo vine pintó todas las uñas negras y salió la uña en la piscina caro un chomaquito usando la uña de wani wui caro 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 yo veo un chomaquito aplotando encima la uña ron josh ron hay ron josh aeron c深 amen 1 y a No, papi, no me dolió. Yo ni lo sentí cuando me... Que no te dolió ni lo sentí. Tú me estás diciendo a mí que eso fue nomás la cabecita, nomás. Porque no lo sentiste, solamente fue la cabecita. No lo vamos a usar la uña, la uña, la uña. Ya, ya, ya. Hacho, ¿probarían la leche de ustedes mismos? Ángel, ¿tú probarías? Espérate, tú eres más abierto aquí. ¡Ay, este cabrón me da miedo! Si es de la boca de la baby, pues lo hago, sí, sí. Sí, directamente yo no me la voy a tragar. Pero si es que ella me quiere besar después, pues... Pero la has probado, la has probado. Y si te la pasa en la boca. Y si la guarda en la boca y te la pasa en la boca. ¿La has probado, la has probado? Sí, o sea, yo he hecho eso como que me la vengo en la boca y me la beso después. Sí, eso está real. ¿Tú has probado tu leche? No, no, no. Eso no es nada, pero que te pase la leche tuya, que te la pase en tu boca. ¿Dejarías? Pues sí, aquí eres, está bien. Tú eres el dúo. Sí, sí, sí. Pero ¿a qué sabe? Tú la has probado, ¿a qué sabe? Hoy tú chingas con Nicky, baby, papi. Este cabrón, o sea, ¿a qué sabe? No sé, no sé. Pero me estás diciendo que la has probado. No me cuadra la vuelta, me estás diciendo que la has probado. No sé, como salada, dulce. Un entremedio. Es que eso depende de lo que tú comas antes de chingar. Un entremedio, o sea... Tú comes muchas piñas. Él hizo, diablo, cabrón. Me he comido piña en estos días. Fruta fresca. El día que yo lo hice era planeo porque era un collab y entonces pues yo me comí un bolsito de piña y eso. Sí, sí, que sabía fruta fresca. No, sí, pero cerquita. Ven acá y ese contenido está en OnlyFans. Sí, sí. Y se ve esa acción. Es uno de los videos que Marla ya ha cogido en nuestro Only, que un video como de dos minutos, eso mismo es lo que pasa. O sea, me lo vengo en la boca y después me la beso. Lo que pasa es que... Con la novia. Espérate. Sí. Con la novia. Yo no lo sabía. Sí, sí. Ahora mismo está él y quizás están ahí parejas. Espérate, ¿de verdad? En esta misma hay puros duros. ¿Qué te pasa? Estamos ready aquí, sí. Pero tú lo haces con tu mujer o con otra tipa? Con varias. O sea, con mi mujer y invitamos a otras babies también. Cabrón. Invitamos a otras babies a ver. Yo lo hago de gratis. Invítame un día a ver cómo es la vuelta. Pero a Niki hay que dársela. A Niki le mete cabrón. Ah, no, no. ¿Tú nunca has hecho un collab con Niki? ¿Tú nunca has hecho un collab con ella? ¿Qué? ¿Tú nunca has hecho un collab con ella? No, no. Pero tú quisieras hacer un collab con ella. Vos, yo estaría dispuesto a hacerlo, sí. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? Mira, dicen que yo lo tengo. El más lindo de Puerto Rico es el mío. Eso dicen. Eso dicen. Yo no sé. Sí, sí. Dale para otra pregunta, vos. ¿Qué es lo más lindo? Mira, probarías la leche, tú misma leche. Tu propia leche. No. Fíjate eso que tú la has probado. Ni un besito a ella después de tú venirte en la boca. Ay, qué feliz. Guau. Sí, no, no. ¿Qué te decía? Mira, yo te voy a decir algo. Ya yo sé lo que sabe de la mía. Porque ahí me han dicho, sabe a cloro. Cabrón, yo dejo mucho refresco. ¿Sabe con soda? Cabrón, se manchó una camisa y le echó leche. ¿Tú respuesta es no? ¿Sí o no? No. Eso no quiere decir que uno sea una bestia. Eso es tremendamente asqueroso. Eso no quiere decir que uno sea una bestia, hombre. Lo que pasa es que ese detalle no me interesa. No, a mí tampoco. Están atrás, están atrás, están atrás. No, no, no. No es que estamos atrás, baby. Están atrás, están atrás, están atrás. Están atrás, están atrás. Pero gordo, ¿para qué conste? Eso no quiere decir que seamos trillis. Exacto. Eso no quiere decir que seamos trillis. Yo por lo menos nunca la he probado y tampoco si la tipa se traga la leche yo no me la voy a besar. Eso es adelante. ¿Qué tú dices en tu posición? Talpe. No, baby, tiene que laverse la boca. Bueno, que ya está. No, no es lo mismo ni se escribe igual. Porque el de la mujer sabe bien rico, tú sabes. ¿El qué? La leche sabe a carajo. No, es verdad. A carajo. Depende, todo depende. Es como un trago. Lo único que no hago. Es la tuya nomás, cabrón. Es la mía. La mía blanquea dientes. Ya que tú eres de Playboy y trabajas para el comercial y eso. Yo no miento. ¿Con cuántos hombres te gustaría estar a la misma vez? Con dos, nada más. ¿Dos nada más? No, algo de cuatro o cinco. Si lo hago, lo hago. Nunca lo he hecho. Me tiraría a hacerlo, pero no. O sea, que te tire la leche en la boca y todo eso, todo a la misma vez. Ahí has hecho una piscina cabrona. No, no me atrae eso, no. ¿No te atrae? No. Ya está. ¿Por qué? Puedes continuar con la pregunta. Ok. Ok, yo ok. Hazle la misma pregunta a este. Sí a todo. Ok. Ángel, sí a todo. Te voy a hacer una pregunta. Ken, te voy a hacer una pregunta. Ajá. Te gustaría estar con la gata tuya, ¿verdad? Porque tú haces los contenidos con ella. Sí, sí. Y cinco hombres más. No, ya, demasiado. Con dos está bien, o sea. Ah, con dos. Bueno, yo. Tú dos y tú tres. No, no. Yo y otro pan ahí, sí, para que se pasa bien así. Sí, sí, sí. ¡Mi amigo! Eh, cabrón. Mira, pero no, no, no. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Pero yo digo, y si tu mujer te dice, Papi, traíme tres hombres más. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Esto es un contenido para OnlyFan? Tú le dirías que sí. ¡Demonios! Déjame defenderle un poco a él, que conste que cuando él se va a fuego y dice que sí, es porque dicen la mujer, pero él no tiene, esa no es su mujer. No, no. Eso es como un collab de pa chingar OnlyFan, no es su mujer, por eso es que va a decirte dale. No, 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 porque cuando yo hice lo del Double Penetration, que fue yo y otro tipo a ella, éramos novios y todo, o sea, estábamos juntos de pareja. No, no fue un collab, no fue un collab. Eso no fue ni un collab y yo no me puse celoso ni nada, ¿me entiendes? Sí, que los tres estaban juntos. Exacto, sí. Y los tres eran novios. O sea, honestamente, hasta un momento yo me fui a buscar algo que se yo a la cocina y ella se quedó con él y a mí no. ¿Te puedo hacer una pregunta? Nacho, es que es mucho más fácil en tu situación. Claro, pero, ok. Pero eso obviamente es porque yo estoy allí con ella, ¿me entiendes? Tú estás abierto para eso, sí. Nacho, pero déjame hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Qué ustedes dos? Mira, gorlo, coge seriedad huele, bicho, que esto va a monetizar para YouTube. Sí, dale, va a hacer un sándwich mezclado. Mira, ok, ¿qué cosa con esa muchacha, con la muchacha, qué cosa ustedes tienen pendiente hacer bien hijos de puta que no han logrado hacer? Pues no, nosotros nos gustaría seguir haciendo colapsos así con otras muchachas y crear el contenido de los tres. Pero algo que tú tengas en tu mente que tú quieras hacer. Que tú digas, todavía no lo has hecho pero lo quiero hacer. Eso no lo tenemos claro, ¿no? O sea... Ustedes se están enterando hoy que hay alguien que se ve con menos flojo, ¿sabes? En películas y esa cuestión... No, papi, yo le vi las patillas y dije, ¿este cabrón tiene chavo o este cabrón chinga? Este cabrón... Sí, yo no sabía que era OnlyFan. Yo no sabía que era OnlyFan, cabrón. Yo vi las patillas así cuadradas, peluitas. Este cabrón chinga, tiene chavos obligados. Pero no sabía que ese nivel, que pronto era un chingón. O sea, a mí lo que me gustaría seguir haciendo lo que he hecho, porque lo que tú dices, pues, gracias a Dios ya lo he podido hacer. O sea, de hacer trisome y eso, que era algo que yo quería. Hay una poca mosca jodiendo ahí. Cabrón, Dios mirándolo. Él lleva cinco... No, él lleva... Él lleva cinco... La foto con... La foto con... La foto con... Entonces... Que todo lo que tú has hecho hasta el sol de hoy te gusta. Me gusta, sí, pues... La meta mía es poder seguir haciendo contenido así con otras babies y eso. Y creando experiencias buenas, porque yo me disfruto crear contenido bien cabrón. ¿Tú harías un contenido conmigo y otras babies? Bueno, si planeamos algo... Yo nunca le digo que no hay oportunidades. Ah, nosotros mismos ponemos un stand así y se graba. Ya, ya, ya. Dicen que Pichi con unas tomas... Eh, Kari. Con unas tomas cabronas de las bolas y el culo tuyo ahí dándole placa. Pero... ¿Cuánto él me cobra o cómo le paga? No, nada. Él no te va a cobrar nada. ¿De gratis? Y lo mejor es que si... Si te pegara en él y le caía la cámara y a él él no se encojona. Ah, pues... Si es así, me lo deja de gratis. Pero, mira. Está buena, dale, sigue. Nunca he intentado, tú sabes, meterle el huevo con tu y bola a la misma vez. Ah, no, no. Pero gracias por la idea. Tú sabes, ¿me entiendes? Yo quiero un por ciento de eso, papi. Ah, pues ya está, ya está. Mira, veis. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Cabrón, pero para hacer eso te tienes que amarar el bicho con la bola. Te mando el video cuando quede, entonces... ¡Ah! Mira, y cuando te envié el video que le vayas a dar play, dice, suscríbete, cabrón. Mira, pero ok. Tú sabes que está la que se viene un montón, este... ¡Hoya! ¡Hoya! ¡Esa es la mujer de esta! Ok, ella le mete el dildo a su pareja. ¿A él? Al esposo. Al esposo. Ella le da. O sea, si tu pareja te lo pide, ¿está a ese nivel o no? No. O sea, ¿no te gusta que te den por culo? No. Bueno, que me mame en el culo, sí, pero más allá de eso, trae. Este tipo es tamo, ¿eh? ¡Tú es tamo, gata! Pero ya... Lo que te falta es que te metan el miembro y ya. No, pero eso es duro. No, no. Sí, sí, así calado siempre. Ya tú sabes, pero... ¿Qué tú sientes cuando te mamas en el culo? ¿Qué tú sientes? ¿De para, ma? ¿Cómo es la vuelta? Sí, sí, sí. Eso es rico. ¿A ti te has mamado el culo? O sea... ¿Te has mamado el culo? De hecho, no es el primer posca que lo digo. Contéstame, sí o no. ¿Te has mamado el culo? Y no es el primer posca que lo digo, cabrón. No me estás contestando la pregunta. Cabrón, eso que no es el primer posca que lo digo, que sí. Ah, ok. Mara mía, entonces. ¿Cómo es la cara de conté? Y cabrón, la bella... Se toca ese tema. Habla claro. ¿Tienes algo que decir? ¡Acho, no! Espera, no, mi baby. ¡Cabrón! Espera. La bellaquera es bura, cabrón. ¡Acho, no! Mi baby me dice, ¡Acho, tienes el culo rojo! Yo no voy para allá. No, no, porque Acho dice, ¡Ah, no motiva, no motiva! Los hombres siempre dicen que no. Y el privado se debe... ¿A ti te lo he hecho? Pues a mí sí. Ah, pues ya está. A mí sí. ¡Ah, si se pone más duro, más tío, Acho! Y hasta la cabeza crece, se pone así como que sigue como que ¡BAM! Como si estuviera anabólico con todo asteroide y todo. Te pone más ready, sube como dos pulgadas más. Sigue el consejo de tus amigos. Te lo estamos diciendo, pruébalo. Yo tengo doce pulgadas, porque con la panza me veo ocho. Sí, sí, vale la pena. ¿Qué pasa, Rodríguez? ¿Me entiendes? Próxima pregunta, por favor. Ah, para la próxima. Acho, yo les quería preguntar si ustedes gimen. ¡Ah! Pero no, gemir bien. No como una mujer. Porque eso me excita. ¡Míao! Acredita. ¡Míao! Tú gime, tú gime. ¿Qué es, mi hijo? O sea, los suspiritos, la respiración. ¿Cómo tú gime? ¿Cómo tú gime? ¿Cómo tú gime? ¡Míao! Es cara de gime como un jabalí, cabrón. ¡Míao! 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 No es algo tan duro como la mujer. ¿Me entiendes? O sea, es algo más como que... Como, como... Si, lo suspiro, lo chupo. Sí, lo suspiro. Mamá, pero espérate, déjame entregarme. ¿Cómo, cómo, cómo? Es como algo como... ¿Cómo? Espérate, cabrón. Yo creo que lo hago de esto. Espérate. ¡Es la puñada! No, no, no. Era como tu gime, cabrón. ¿Cómo tu gime? Es algo como... Ay, dale, mami. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Es como que medio bajito, ¿me entiendes? Para no joder la situación, porque tampoco es que voy a gritar, ¿me entiendes? Porque yo no grito. Macho, cabrón. Lindo a tú. Lindo a tú. Pero, papi, no te creas, papi. Yo mangue a gallo una vez, baby. Yo mangue a gallo, cabrón. Y ese cabrón gemía de que... ¡Ah! ¡Ah! Cabrón, era algo... Y yo, cabrón, ¿qué tú haces? ¡Ah, dale, mami! ¡Ah! 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 Mira, Adri, ¿tú gime durante el sexo? Este... Tal vez no es como que es Emil. Es como que decirle como que, diablo, como que... Ya, que rico. Como que, hacho, estaba apretada, que rico. Eso está dentro de Emil, hablar, como suspirar, su pediente. Sí, hacho, a mí me encanta hablarle sucio, hacho. La respiración está bien. A mí me pone más bella que hablarle ahí a... Exacto. Sí. Eh, mirar a la hacho a la cara, pam, y una ofetada pero chiquita, suavecita, pam. Como que, diablo, qué rico, ¿no, padre? A las mujeres les gusta eso bien. Gracias, es que me gusta a mí. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yeah! Pero... Ha puesto color agua. Maquita, maquita, maquita. Maquita, maquita, maquita. Vamos a ver ahí. Pero... ¿Cómo era la pregunta? Que si te gusta Emil. Que si te gusta Emil. Ha hecho en verdad, en verdad así, de gritao, y ese show de... Como si fuera una mujer, no. Pero sí, cuando te lo estás mamando y en duro, uno se tira el... Para, 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 para. No hay nada peor que un hombre silencioso. Como si fuera una mujer, no. Como si fuera una mujer, no. Eso fue lo que tú dijiste, ¿verdad? Por eso tú sabes que las mujeres... ¿Pero eso que es un hombre, entonces? No, pero tú sabes que las mujeres... ¿Pero eso que es un hombre, entonces? No, porque... Exacto. Chillosito, bien femenino. No, pero cuando tú sabes que ella te está dando un blowjob bien hijo de puta... ¿Qué tú haces? No, no, uno se tira el... Y tú lo agarras y... Pon la cara, pon la cara, pon la cara. ¿Qué cara tú pones? No, tú te tienes que motivar. Es que un hombre silencioso es lo peor. Sí, sí, no. Y tú le dices escúpelo y le das instrucciones y bam, bam. Pero después... A mí me gusta que me den instrucciones, ¿verdad? Que me digan esto. Aunque yo sepa que me... Exacto. Exacto. Yo soy tu esclava, bebé. ¿Qué tú quieres? Que tú le estás dando un te gusta con este puto. Dale, perdón si te lo estoy haciendo duro, mami. Dale más suavecito. Sí. Yo... Yo siento... Ángel, tú gime en el sexo. Sí, yo gimo porque esa es la manera de tú demostrarle que te está gustando. Yo quiero saber cómo usted gima. Claro, muy bien. Sí, sí. Sí. Porque papi, tú has dicho esto aquí. Tú debes de los que gima. Hay que... No, no. Normal, cabrón. Como... Como un hombre masculino. Habla claro. Ah, diablo. Es que no me va a salir aquí. No, papi, toca el bicho ahí un momentito. Dale, dale, dale. No, no me va a salir así, pero... Tocale, tocale, tocale el bicho. Eso... Eso lo... Eso lo dejo pa' Lonely. Eso lo dejo pa' Lonely cuando... Pero raca de culo, raca de culo. Una racaíta ahí. Una gemita ahí. Dale, 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 para el corillo. Una gemita de trillo. Tú le dices como que... Ah, diablo, man. Nacho, es que... Está bien, está bien, está bien. Lo dejan pa' Lonely. Está malquillando, está malquillando. Yo lo busco en un video, tú. Yo no te preocupo. Sí, ya está, Nicki sabe, man. ¡Bien! 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 Mira... Es cuando hagas el collab con él, tú vas a decirle después en la otra entrevista. ¡Acho! Este cabrón... Es que yo nunca he grabado con hombres, yo con nenas, con... Oh, tú eres de las que graban con mujeres nada más. Cabrón, yo te voy a decir, yo me voy a estar 20 veces saliendo de aquí. ¿Pero qué te gusta más, el hombre o la mujer? No, el hombre. Pero para grabar yo quiero con mujeres nada más. No, no quiero hacer... ¿Pero cómo va a grabar para hacer collab? Para hacer... Ajá. Mira... Pero es que no me cuadra la vuelta porque... Tengo... Ahorita hablamos de eso. Ya. Tengo otra pregunta. No me mientan, los rombusteros. Cuando... En el momento del sexo anal, ¿le han cagado el nepe? Por Ángel, espérate. Que él dice todo... Sí, sí, sí. Es que era no como él. No, no. Porque en verdad yo he hecho sexo anal como una o dos veces, que no... Eso yo... No, no tiendo a hacer mi parte más experimental. Y hasta ahora no te ha pasado. Exacto. No me ha pasado. Yo no le encuentro el gusto a eso. Por eso es como... Es que... ¿Sabes por qué? Porque a veces es como complicado, ¿me entiendes? El bicho en el toto, tú se lo metes rápido ahí ya. Sí, en alguno más como que te duele. En el culo como... Ah, que sí, poquito. Ah, eso. Y pues a veces, pues, por uno no pasar tanto trabajo, qué sé yo, más complicado, pues eso no me motiva mucho. A veces, pero mamo al culo sí, eso a fuego. Claro. Habla, que estás loco. Hablala ahí. Este está loco por decir las partículas que he dado, cabrón. Diablo, cabrón. Papi estaba, papi... Papi paró el live y todo, cabrón. Diablo. Habla, cabrón. Acabas y habla, cabrón. Acabas y disto lo que han partido. ¿A qué hombre no le ha pasado eso? Bueno. ¿Pero mucho? No, no, no. Pero sí me ha pasado. Y eso sí me ha pasado más de una vez. Me sale vestido de guerra. Exacto. No bien... No bien hijueputa, pero sí... Un poquito. Un poquitito. Lo que me pasa es... Lo que me pasa es cuando termino. Cuando estás dándole al culo un montón, bien dura, y tú que abusaste y te viniste adentro y todo eso, cuando lo sacas... Ahí es que tú dices que es una asquerosidad. De verdad. Cabrón, yo... A mí no es que... Que me han hecho eso ni nada. Pero papi sale con una pesta de intestino cabrona. Papi, un olor a colon. ¿No te gusta el personal? ¿No te gusta el personal? Sí. Me dice que cuando termina dice chequeate que tienes cáncer. Qué bueno. Qué cabrón. Qué bien. Paco. Paco. Polo. Este... Lo he hecho, pero no es algo que me llame tanto la atención. Te lo han cagado a uno. Esa no es la pregunta si lo ha hecho. No, es que te lo han cagado a uno. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito, viste, pero uno sigue normal. En el juque uno sigue, ¿me entiendes? Está todo chévere y todo hasta que termina. Cuando termino lo primero que quiero hacer es despachar a la tipa. Que se vaya. Es lo primero. Ya tú terminas, ya tú, ¿me entiendes? Ya tú te vaciaste. Que se vaya la tipa para poder limpiarme esto, lo otro, bañarme. Ya te gusta abrazar después de chingar. No, ya no, ya no. Esto era antes. Ahora no. Ahora chingamos, adiós va el que te vi. Normal. Y normal, ¿me entiendes? Porque sigue otra, ¿me entiendes? Lo que pasa es que todos los viernes me llega un bajón de mujeres. Todos los viernes, todos los viernes. Un trailer, ¿me entiendes? Yo la escogo para... Esta es la que es, esta es la que es, ¿me entiendes? Una cabrón con los menes bien, unas AM que le echaban, que sea. Ey, ey, ey. Mira, este, pero... Pero hay que preguntarle a Niki si lo ha cagado. Obligado. Ey. No, 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 no. Hasta donde yo sé, no. A lo mejor ellos por no bochornarme no me lo han dicho. Pero a mi ninguno me ha dicho eso. A lo mejor sí, a lo mejor por no bochornarme me dicen, tú sabes. Pero entonces tú sueltas el chiquito. Sí. Con frecuencia. No, 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 con frecuencia no. No, pero lo hago. ¿Cómo se dice esto? Como la aventura de pasar en ese momento, hoy quiero, ¿me entiendes? Que no es algo de todo el tiempo. Y poner lo mismo como que... O sea, de chingar normal, ¿me entiendes? Pero de por el culo, pues hoy sí quiero. A veces a veces. Es algo friendly. Sí, es algo como... Es que como yo, ¿me entiendes? A mí no me gusta así de dar por el culo todo el tiempo. A mí no me encanta. Para eso se hizo un totito, tú sabes. No, para mí es el cabrón. Sí, no, es el cabrón y todo, pero para eso hay un totito. Porque eso se hizo para meter el pipí. No, pero es que... El culo se hizo para cagar, no para meterlo. Bueno, pero qué sé. Esto es para parir. Y por dónde entra la leche. Por el toto. No por el culo. No, pero es verdad. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿En cuántos segundos tú sacas un buche de leche? O sea, que tú digas que tú quieres salir de ese tipo ya. ¿Sabes? ¿Qué hago? ¿Qué hago para que se venga rápido? Como que ya lo conocí al tipo, me lo tengo que tirar. O sea, porque eso pasa a las mujeres, ¿me entiendes? Como que... Exagero los gemidos bien exagerados. ¿Sabes? Como que quieres terminar rápido. ¿En cuántos segundos tú sacas el buche de leche? Exagero los gemidos. Este... Le hablo. Le digo que este toto es tuyo. Hasta te amo le dices y todo. Sí, le digo que este toto es tuyo y todo. Para que se venga rápido. Sí, pero más o menos un average. Como en cuántos segundos, un minuto, cinco minutos. ¿Has tenido hombres que están durando tres segundos? O sea, un chico precoz. Yo creo que no, porque me hubiera acordado. Yo creo que tampoco... O sea, que tú me estás diciendo que... Así bien rápido no me han tocado. Bien rápido. O sea, que tú me estás diciendo que tú... Ya, no, pues acá tú. Tú me estás diciendo que tú no... No, verdad. Bueno, menos de 20 minutos ninguno yo creo que me ha tocado. O sea, tú me estás diciendo de los 158 hombres que tú has estado... No. Para mí, esto no va. No, tú me estás diciendo... No, tú me estás diciendo que los hombres... Sí, eso en privado no es para qué me estás diciendo aquí. Tú me estás diciendo que los hombres que tú has estado... Ninguno ha sido precoz. Bueno, menos de 20 minutos que yo me acorde no me han durado. No me han durado. Ah, pues para el tipo hizo otra vez. Para el tipo hizo otra vez. Los tipos hicieron otra vez. 20 minutos. 20 minutos está bien. O sea, no es que todo el tiempo quiero... Voy a hacer una pregunta que esa es la que tú deberías de hacer. Cuando tú vas a conocer a una mujer por primera vez y sabes que te la va... O sea, que vas a guayar. Van por ustedes tres. Ajá. Que se la van a guayar por primera vez. ¿Vas a hacer trampa o lo vas a hacer a la natural? Séme sincero. Papi, yo voy para allá casqueteado. Eso es lo primero. Porque si no, si le tengo unas ganas y voy a puta a la baby, me jodí. Voy a lucir mal, cabrón. Es más, yo prefiero ni venirme, cabrón. Que en verdad yo quede... Cabrón, que yo quede súper bien que ni me venga yo que se joda. Pero de la primera, tú guay a la baby, que cabrón, que tú te vengas rápido. Papi, no te guayaste, no vas a chingar de nuevo. Te jodiste. Tú prefieres en el sexo primero hacerla venir a ella y tú no venirte o al revés. Sí, porque lo que pasa es que por lo menos para la primera tienes que lucir bien para que después ya te la suelte. Porque ella diga, ah, pues este cabrón sabe hacerme venir. Pero si se vino después, en la segunda ocasión, ah, se vino rápido, pero ya yo sé que él sabe hacerlo. Pero si tú te vienes rápido de la primera, ¿te jodiste? Sí. Tienes que asegurar la segunda para que te la suelte y te la lleve. Ya que yo hice la pregunta, yo la voy a contestar yo mismo. Ya la segunda ya te la suelte y te la lleve. Yo hice la pregunta, yo la voy a contestar para que después ustedes contesten. Y yo sé claritín, si yo voy a conocer a una mujer y voy a guayar con ella la primera vez, yo voy a hacer trampa. Yo voy trampeado el porqué, te voy a explicar el porqué. Trampeado el porqué, porque no suenes malo, está bien. Como tú dijiste, la primera vez siempre. Oye, la primera vez. Papi, una perco. Tú te metes un dedo en el culo, papi. Y te das dos chingadas. Algo. Pero algo te tienes que... Malo es que tú estés buscando por ahí, no encuentres nada. Ni perco, ni nada. No, pero... Y ya es la hora de ver a la tipa, ¿qué vas a hacer? Pero es que el hombre, ustedes no saben controlar eso ya. No, no, no. Es que eso es lo que pasa, que la mujer dice, ay, no, que esto no me duro nada. Seguro, pero usted no se le para. Al hombre es que se le para. Te viene y se va hoy, ya. En verdad, en verdad, en verdad, yo me... Yo me voy y... Yo me tomo el riesgo. En verdad, mira, yo no me... Eso no se están en busteros, hermano. Mira, cabrón, yo no me... Aquí nadie miente. No, no, no. No, no, no. Escucha, escucha. Yo no me he hecho pepa, cabrón, en verdad. Yo no me he hecho pepa. De casquetearme, difícil, porque yo voy con todas las bellaqueras en la mente. Tú eres olympic. No. Pero escucha. Algo tienes que hacer. No es que yo esté roncando, pero yo voy a cuero pelado y cuando esté en la acción, cabrón, trato de hacer malabares para no venirme, pero no voy truqueado ni nada. Bueno, una casqueta antes. Eso para mí no es truqueado. Eso para mí no es truqueado. Eso para mí no es truqueado. Cuando no encuentro el pa' truquear, que me ha pasado, pues ya uno tiene que buscar la manera como ella me lo hice primero. Yo vino al mal, cabrón, a meterle. A mí no me importa si después que yo le hice todo, ya se vino y se lo metí. Duré cinco segundos metiéndoselo y ya se vino. Ya se venga, ya no le importa. Ya yo cumplí con mi labor, ¿me entiendes? Exacto. Porque, cabrón, tú se la puedes... Oye, escúchame. Tú me caes como que bien. Oye, no, escúchame. Tú se la puedes mamar a fuego, pan, dándole dedo, pan, y se te vino. Tú mamando, se va a chupar y te toca a ti. Pues ya te lo vas a mamar para que el tuyo se pare más todavía, ¿me entiendes? Tú le metes para que duraste cinco segundos o cinco minutos. Pero ya ella se comprasó y ella se vino, aunque ella se quisiera venir más. ¿No entiendes lo que quiero decir? Ya, se vino. Pero, a tu gesta, yo llego trampeado. Ella no se va a enterar. Exactamente, ella no se va a enterar porque a veces pasa de que te vienes al mismo tiempo con ella. Eso es lo mejor. Ah, pero es difícil que pase eso. Eso no pasa con el tiempo. A mí me ha pasado. Que te venga al mismo tiempo con ella o que ella se venga primero y tú cinco minutos después. Pero yo lo digo trampeado en el sentido porque, cabrón, por ejemplo, ¿qué tú te metes para trampearte? Papi, una pelquito, una pepanera. Yo no me meto nada de eso, cabrón. Una ceju. Tú estás diciendo que tú duras mucho sin trampear. Yo lo dudo, pero está bien. Es que, cabrón, si digo que sí, me voy a escuchar bien roncón normal. Yo me voy, pam, la baby, ya se dio. Y voy de camino, cabrón, voy de camino normal. Lo que hago es que cuando esté en pleno polvo, cabrón, tratar de pensar en otra cosa. Eso puede pasar. O sacarlo antes del tiempo y hacer otra cosa. Lo saco. La saco. Por eso que... Ahí sí tú duras. Ahí cualquiera dura. Porque yo lo puedo estar metiendo y siento que me voy a venir. Pues saco. Vente, mami. Te voy otra vez. No, y que cuando yo sé que la baby está dura y le voy a meter con todas las ganas, no me voy a fuego que me lo esté mamando pripa abajo, no. Nosotros no damos cuenta cuando ustedes tratan de disimular y cambiar todo para nosotros. Sí, sí, sí. Pero vos también. En verdad. Caballito, caballito. Mister porno. No, bueno. Yo no he hecho... O sea, me he trompeado ni nada de eso, pero voy a ser honesto. Me he hecho falta un par de veces, así que creo que voy a coger consejo aquí. Sí, sí. Gacho, aprende. Y no porque cuando tú estás en un trisón, yo siento que tú te vas a venir en menos de tres segundos con un trisón, dos baby. Sí, sí. Bueno, hay estrategias así para durar y eso, que uno hace un ejercicio para eso. Tú sabes que es bueno cuando tú estás bebiendo y te metes una pelquita y sigues bebiendo y después vas a palmetizar acá. Y es que tú duras hasta el otro día. Que sí. Papi, las divas se vienen, se vienen, se vienen y tú todavía ready. Te quitaste. Y ahora están saliendo unas miel. No, no puedo sentir nada, pero... Me encanta el tema. Mira papi, yo he probado las miel. Se llaman las maduras. Y las de crema, esas miel se ven a carajo, en verdad hay amargo. En la barbería hay una caja. Papi, cabrón, están como zombies. Black Bull, Lucky. Black Bull, Black Bull. Y es como una abeja, una abeja. Hay una que es como una abeja. Esa, las que son la miel. Pero cabrón, yo la he probado y a mí yo no siento como que estoy natural. Ah, ok. No sé si es que me tengo que meterle un dron. Pues cabrón, sin embargo, un compañero mío de la barbería, papi, cabrón, le están capeando como zombies. Te va a volver inmune a eso. Sí, papi, hay mucha gente que está comprando eso. Te va a volver inmune. Oye, hay mucha gente que está... Pero cuál es la mejor, cuál es la mejor para... Papi, espérate, ya tú estás preguntando mucho, baby. Métete una .10, una perco .10 y te vas a aportar de mí. Ah, pues ya está, ya está. Pero si no, si eres alérgico a usar las pastillitas así, bebe, es más natural, bebe una sel. Los panas, hablando. Sí. Ok. O un rino. Sí, no, eso es duro. Pero te la tienes que meter media hora antes del sexo. O sea, que tú te la puedes meter ahora y vas a chingar a... Eso te va a durar 72 horas. ¿Pero cómo es eso? ¿El bicho parado lo hace? Ah, gordo. No, tú vas a sentir como que vas a estar vellaco, se te puede parar, se te baja, se te vuelve a parar, se te baja. Cuando estás con la tipa, se te para, pero una cosa es que te quiere explotar el bicho. ¿Me entiendes? No. Eso sí, yo me hice una perla. ¿Sí? ¿Tú la viste vos? Sí, él la vio. Muy bien. Eso es un pano de verla. Eso es un pano de verla. Eso es un pano de verla. O sea, tú la quieres ver ya. Eso es para que te enseñe a Nicky, para que Nicky no te haga con su cara cómo se ve la perla. No, porque a Nicky no le gustan fotos del bicho. No, 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 no. Es el odio. Es el odio. Es el odio, cabrón. Decídete para que prendas el airdrops. ¿Cuál es el Whatsapp? Mira, Marco, yo te tengo una pregunta y es a ti nada más. Te lo digo. Porque me da la gana. Ya, ya, ya. ¿Tú mamas todo la primera noche? Todo depende. Todo depende de qué? Explícame. Yo te voy a ver claro, yo te voy a ver claro. Háblame claro. Y la pregunta está un poquito difícil. Háblame claro. La pregunta está un poquito difícil. Pues te voy a hablar claro. Si la tipa me gusta bien, hijueputa, o llevamos ya tiempo conversando ahora, pero de la primera noche, te lo voy a dar de dos opciones. Si llevo tiempo con la tipa ya hablando, hemos salido pam pam pam, la primera vez que vamos a chingar, si en verdad me gusta, le mamó el toto. Ahora, si la conocí que fui para la disco, eso, y esa noche me la llevé, no, negativo. Bueno, pero es que una mujer sabe que si estaba jangueando mucho rato. Es que se puede meter la bañera, como quiera, se puede meter la bañera y no se la voy a enjuagar. Una puerca si no se va a enjuagar, papá. Pero te estoy diciendo, se puede meter la bañera, esto, lo otro, pero no se la voy a mamar. Ok. ¿Me entiendes? Ella me lo puede mamar a mí, esto, bellaqueo, eso, esto. Qué cojones, qué cojones. Un poquito de goista ¿me entiendes? Por decirlo así, goista. Era una duda, rapidito. Cabrón, y tú coges el bicho con un sabor a la Carmela, cabrón. Cabrón. Qué apuñeta. Cabrón, tú coges el bicho con un collar de diez pulgadas así alrededor. Cabrón, el bicho coge una puca, cabrón. El bicho parece guayna. Cabrón. Oye, es que obligado, es que obligado, cuando yo voy a hacer algo con una tipa, yo tengo que estar freschi. No, pero, si la tipa, si ella se ve limpiecita y eso, yo se la mamo. No, pero es que el primer día es un poquito más complicado. No, yo también, yo pienso igual que eso. Es un poquito... Sí, sí, exacto. Es que uno no sabe con qué es lo que se va a encontrar. Tú la puedes ver limpiecita por fuera y cuando te pega hay una bestia. Por eso, tú disimula, le besas el muslito, te acercas y eso. ¡Ea, yo tengo una historia! Yo tengo un pana. Le da un poquito de hito y huele a ver. Mira, yo tengo un pana, cabrón, que hizo eso, cogió a la chamaquita y se la empezó a comer. Pam, 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 y estaba afuera de la urbanización. Él me lo contó. ¿Eso fue un pana? No, no, en serio, de corazón. Yo lo digo. Papi, y el toto le sabía, cabrón, malo, porque le apestaba. Él cogió... Tú una enlatada. Papi, tú una enlatada. Este, cogió... Cabrón, usa bola de suministro, hijueputa. Este... A comida militar, cabrón. Mira, papi, le empezó a dar... Le dio dedo, pam, y como que tú sabes que a las mujeres les gusta que le metan los dedos en la boca. Le metió los dedos en la boca, como que, cabrón, me estás haciendo más mal, y mira lo que sabe el toto. Papi, y ella hizo como que... Ni disimuló. Y papi, y él le dijo, déjame estar el toto, papi, y se bajó del carro y se fue corriendo, cabrón. Yo, hijo de puta. Cabrón, tú sabes que tú dejas a la chamaquita... Cabrón, el bochón lo que tenía que tener esa chamaquita, no, cabrón. Yo creo que yo no tengo la mamilla de hacerle... No, yo tampoco. No. Yo no le digo nada. Yo, lo más que lo hacen... Cabrón, no hay que humillarlas, ni tampoco las mujeres tienen que humillarlas. No, yo no le digo nada, en verdad, yo trato de seguir, cambio posición, hago otra cosa, pero... Trato de poner la expresión, menos, la más disimulada. ¿Qué tú haces en ese caso? En ese caso, o sea... Pues, cabrón, exacto, alejarme de ahí y hacer cosas que yo tenga la cara lo más lejos posible de esa área. Este, pero tú es un bellaque, este no se quita. No, bueno. Pero va a dejar la cara lo más lejos posible. Exacto, sí. Este le sigue metiendo y la cara la saca por la ventana. Y se la anda en la mano y se la pasa con el toto. No, tampoco yo tengo una experiencia así de mala, eh, tampoco. Sí, que como quiera va a chingar. Tú no paras. Pero es que no sé, o sea... Es que no he experimentado algo así como dijo el pana, así de malo, no me ha pasado todavía eso. Ah, yo... Porque hay diferentes tipos de nivel de puente. Exacto, pobre eso. Sí, que eso es normal, eso como quiera huele, eso como quiera huele. O sea, el de suministro así, no. Sea como quiera, eso como quiera huele. A la vez que tú te vas a venir, la morza va a venir, eso como quiera huele algo... Exactamente. Por más que tú te bañes el culo, como quiera va a apestar. Sí, pero como los ricos. Bueno, no, no necesaria mer... No, no, baby, no, esas porquerías, no. ¿Cómo te vas a decir? ¿Cómo te vas a decir? ¿Qué es eso? ¡Hacho! Nunca la jalaba así como si fuera a sacarle la mierda, así como que... O sea, como que chuparla. Con la boca, así. Sí, sí. Ah, el del gordo cuando tengo más flujo y bueno. Sí, esa, esa. ¡Hacho, yo quiero saber para ustedes qué es un toto lindo! O sea, el de escribo un toto lindo. Vamos a pensar por acá. El de escribo un toto lindo. Bueno, que nada, que se vea suavecito, delicado. Este, eso. Respuesta incorrecta, intenta de nuevo. Un toto lindo es que no tenga el clítoris explotado para afuera, que esté metido para adentro, así de bebé. Sí, pero parece un papito. Exacto, que esté, que se vea bonito, o sea, las ven más juntitas y que se vea nada más la línea, así. El clítoris bien escondido para adentro. Se ve así, Carlos, cuando se hace en el bikini line, que se hace como que el triangulito. Eso se ve bien. El dorito. El dorito. El trono en el micrófono. O el mohac, cuando se hace en el mohac. Sí, el mohacito, depende. Depende de quién se lo haga, depende. El mohacito, como que bien atrasado, pero el triangulito. ¿Sabes qué es media high class con el mohacito? Segundo, era media high class. Cuando se hace en el mohacito, son media mujeres, mujeres como que media high class. Ajá, sí, más bichitas. Sí, más bichitas se hacen ya en la línea, cabrón. Pero las gata-ganters son las que se hacen en el triangulito. Sí, el tanning y todo. Y se hace un dorito en el totito. Y se dice, ya puyeta. Era, este... Era, cabrón, este, nada, que sí, ha hecho su pela afeitadita. Y que se vea media carnosa. Pero... Pero tú lo que quieres es un whopper. Claro que parezco una nalga. Exacto. Tú quieres un pan de hot dog. Sí, que parezco... Sí, perfecto. Sí, exacto. Fíjate, si te vea así, cuando tienes clítoris explotado, explotado, es porque ha parido bastante o porque no ha andado duro. No, hay mujeres que nacen así. No, es verdad, papi. Hay mujeres que nacen así. Hay mujeres que nacen con... Los totos son distintos. Sí, es verdad. Tú me estás diciendo a mí que tú tienes totos de los cogotagos. No, todo el mundo sabe que no aquí. ¿Eh? ¿Cómo que todo el mundo? ¿Pumietas de la mayoría? Yo lo he visto. Yo lo he visto.